Le da ver wajakodes, be bakashaloda, be melinadam, abakadosh, toda la va, porque tú eres bueno, y tu misericordia, tu compasión, tu ragen es para siempre. Be shengado yashu hama shiach, omen, be omen. She bakashahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar el día de hoy, bendito es el shengado de nuestro Adon Yahweh. Vamos a continuar, amados, con el libro de números, y vamos para allá. Y sé que hay hermanos que están conectados ahora, que no pudieron conectarse ayer, entonces, ve sacando tu shofar. ¿El shofar? Sí, amén. Velo sacando, ah, por favor. Eso es. Vamos, por favor, al libro de números, amados. Aleluya. Bueno. Decíamos ayer, vamos a recapitular algo, que el sonido de Terúa invita a despertarnos y a hacer un auténtico teshuva, es decir, a hacer cambio de actitud, a hacer teshuva. El sonido de Terúa es tu, 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 tu. Quiere decir que el eterno Yahweh, Yahshua, Hamashia, vendrá a hacer pedazos al pecador, vendrá a hacer pedazos el pecado. Y el sonido de Tequía es un sonido largo, lineal, ta, que indica raje, compasión, misericordia para los nuevecitos. Y significa shalom, paz. Entonces, cuando la nube de la Shekinah se movía en el desierto, por eso se llama Bambitlar, números en el desierto, en el desierto. Entonces, empezaba el sonido de Terúa. Porque deberían de, deberían de, los Benesrael, poner todas sus cosas rápido, en orden y marchar. Y cuando era el sonido de Tequía, ta, significaba shalom, descansar, reposar. El que no entiende todos estos conceptos, no entiende cómo va a ser la venida de Yahshua, Hamashia. En Mateo 24, no vamos para allá, verso 31, dice que él vendrá con el sonido de Shofar. Y reunirá con sus malajim a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra. ¡Aleluya! Entonces, por amor a los hermanos que no pudieron escuchar el sonido de Shofar ayer, nuestro amado Axe Meir tocará el sonido de Terúa, que significa justicia. Ta, 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 ta. Amen. Amen. Cuando se hace ese sonido, entonces, es un cambio de actitud. Ahora, el tema de ayer sirvió de bendición, y eso es de lo que se trata, que nuestro abacado es por su inmensa rajem, use los temas, es su palabra. Y entonces, varios hermanos que venían caminando muy bien, ahora caminarán mejor. ¡Aleluya! El sonido de Tequía es un sonido lineal, implica rajamín, misericordias, compasiones. ¡Aleluya! Entonces, la nube se detenía, y los Bené Israel acampaban. Ese sonido, primero se oirá, cuando el Eterno venga, y entonces, el sonido de Shofar será para juicio, porque viene en la batalla de Armagedón. El sonido de Tequía, lo escucharemos, en lo espiritual ya se está escuchando, el sonido de Tequía se escuchará, para que los hijos de Israel, los Bené Israel, estemos en la presencia de Yahshua. ¡Aleluya! Ahora, muchos añoramos ya estar con Yahshua, Hamashiach, pero como decía Shaul, mal llamado Pablo, Shaul, porque él era judío, decía, me conviene hoy estar con Yahshua, Hamashiach, mas por causa de vosotros, tengo que permanecer acá. Entonces, ellos necesitaban la palabra de la Torah, necesitaba permanecer Shaul, pero él ya deseaba estar en los brazos de Yahshua, Hamashiach. ¡Amén! Ahora, vamos por favor, a continuar la lectura. Bendito es el abacados. Dice, voy a leer el 5, y cuando tocaréis alarma, es sonido de qué? De Terúa. La segunda vez, entonces, moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma, tocarán por sus partidas, pero para reunir la quejila, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los Juanín, tocarán las trompetas, y los tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, Terúa. ¡Aleluya! ¡Ta, ta, 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 ta! Con las trompetas, y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Ahora, pongan mucha atención, hay muchas potestades demoníacas. Esas potestades demoníacas nos hacen guerra todo el tiempo. Por lo tanto, hay que tocar, y la mitzvá es escuchar el shofar. Lismuakos shofar, escuchar la voz del shofar. No tanto es tocarlo, sí hay que tocarlo, pero la mayoría del pueblo escucha el shofar. Esa es la mitzvá. Y entonces nosotros hacemos oración y guerra espiritual, en Kedusha, en Santidad, orando, 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 y otros hermanos están tocando el shofar. ¡Aleluya! Para las liberaciones demoníacas, es en el nombre de bendito de Yahshua HaMashiach que se van los demonios, pero es una guerra en ese momento, entonces es lícito tocar el shofar también. No se van por el sonido del shofar, sino por el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero como es una guerra, se puede usar el shofar. ¡Aleluya! Y el sonido de... Estamos haciendo una liberación demoníaca. ¿Qué sonido? Terúa, porque es una guerra. Aquí está. Y cuando salierais el 9 a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Yahweh vuestro lojín, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¡Aleluya! Los adontoqueas, los que tocan el shofar, tienen que estar en santidad. Yo diría en una extrema santidad. Dice el 10 a Amén. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis el shofar sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, Yoyahue vuestro Elohim. ¡Aleluya! Entonces, de este domingo en ocho, nos reuniremos. Nosotros adoramos en Shabbat, pero Rosuades caerá en domingo, y entonces, por eso ese día, los ajín, los hermanos, tocan mucho el shofar, toda la fiesta. ¡Aleluya! Entonces está Jalel, el grupo de Jalel, tocando, nosotros estamos danzando, gozándonos, en el bendito nombre de Yahweh, Sebaot, y los hermanos entre Jalel y Jalel, tocan el shofar, porque es un día, es un mandamiento tocar el shofar, es un mandamiento escuchar el shofar. Dice el 10, y en el día de vuestra alegría, entonces hay que venir alegres a Rosuades, y en vuestras solemnidades, Shabbat es una fiesta, y en los principios de vuestros meses, Rosuades tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz. Ya expliqué que ahorita no puede haber ese tipo de sacrificios, porque no será el de Tarmidash. Y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, Yoyahue vuestro Elohim. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del Mishkan, del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, eso ya lo vimos, y se detuvo la nube en el desierto de... Sigue con el 13. Partieron la primera vez al mandato de Yoyahue por medio de Moshe. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Izajar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elom. Después que estaban ya desarmados el Mishkan, se movieron los hijos de Gerson y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén, por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre el cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadahí, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. Luego comenzaron a marchar los cuatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el Mishkan. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín, por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiut, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan, por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ezer, hijo de Amisadahí, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Acer, Pejiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de la marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moshe a Jobab, hijo de Rehuel, Marianita, su suegro, nosotros partiremos para el lugar del cual Yahweh ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Yahweh ha prometido el bien a Israel. Hasta ahí nada más. Entonces, ¿cómo te imaginas esa marcha? Tremenda, majestuosa, aleluya, porque ya ministré, ya ministramos, ya lo vimos, que iban en orden, amén. Ahora es probable que después encontremos de una manera decodificada, y no tiene nada que ver con cábala, que había Jalel al Eterno, porque si había trompetas, había Jalel. Bendito es Yahweh. No me puedo imaginar una marcha como tal, pero sí, tal vez algo... A ver, ahí entran los... Así como tú eres tan ordenado, así llamado. No lo estoy diciendo en forma de sarcástica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te gustó la bandita? ¡Aleluya! Bueno. Entonces, 29, dijo Moshe a Jobab. ¿Quién es Jobab? Si no, Itro, Yetro, Yetro. Entonces, dijo Moshe a Jobab, hijo de Rahel, Madianita, su suegro. A ver. Él, anoten esto, Yetro se encaminó a ministrar a sus parientes porque él se encariñó con la Torah. Tomó por Elohim a Yahweh. ¡Aleluya! Se fue a enseñar a los suyos, a los Kenitas. Ahora, entonces aquí dice Obab, o Jobab, es, es, entonces es Yetro. Vamos por favor a jueces, vamos por favor a jueces, uno, dieciséis. ¡Aleluya! Cuando tengan jueces, uno, dieciséis, me dicen, uno, me. Yo no lo dije en forma sarcástica, miren, hay cosas que decir, digo, en forma sarcástica, como para que despierte el pueblo y se comporte mejor. Pero vea a los hermanos allá afuera, en orden, en seguridad, todos en sus puestos. Cuando entras, las hermanas ahí y los hermanos de este lado, esperando como soldaditos para poder acomodarte, eso es orden. Los hermanos de Jalel suben en orden, no suben todos atropellados, a ver quién, no, 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 a ver quién gana el primer puesto, digamos, es un decir. Todo se debe de hacer en orden. ¡Aleluya! ¡Aleluya! con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca del Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. A eso fue Yetro, a eso fue Yetro. Ahora vamos a volver, por favor, a números. Vamos, por favor, a números. Bendito es el Abacados. Números 10. Sigue leyendo, y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Yahweh nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Yahweh, camino de tres días. Camino de tres días, subraya. Camino de tres días. Sigue. Y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos, camino de tres días. Tres días. Otra vez subraya. Sigue. Buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Yahweh iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Yahweh, a los millares de millares de Israel. Aleluya. Ahora vamos a hacer una cosa, ahí, aunque tiene tu Tanaj. Dice el 35, cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando el arca se movía, entonces tú tienes el Guajacodis. Amén. Cada vez que nosotros nos movemos, cada vez nosotros nos levantamos en la mañana, vamos para hacer tefilot, oraciones, a ir a nuestro trabajo, debemos de implorar la protección del Eterno. Siempre. Siempre. No te levantes así nada más y te vayas a bañar así nada más sin antes hacer una tefilá. No lo hagas. Porque estamos rodeados de enemigos, espirituales y físicos. Y los físicos tienen demonios, entonces son espirituales. Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, entonces tú te vas a levantar. Si tú te levantas, haz una tefilá. Abacados, cega mis enemigos. Beshen gado yashu ha ha-mashiach. Y tendrás bendición ese día. Porque los enemigos pongan atención, se atienden. Después del Shabbat, cuando tú salgas a trabajar, los enemigos van a hacer que tú no puedas vender. Que tú no tengas salud. Que si vas a hacer un buen negocio después del Shabbat, no lo hagas. Los enemigos van a entorpecer mil cosas. Entonces, lo primero que debes de hacer, oh Yahweh, yo te exalto, beshen gado yashu ha-mashiach, dispersa a mis enemigos. ¡Aleluya! Tendrás bendición. Te iban a llegar a contratar para que hicieras tres pantalones, veinte pantalones, cincuenta pantalones. Y ya no llegó ese señor a tu casa porque un demonio le dijo, no vayas. Entonces, siempre implora la protección de Yahweh. Aquí está. ¡Aleluya! Pero en santidad, guardando los ojos, guardando las manos, guardándose todo. Cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Yahweh, a los millares de millares de Israel. Ahorita estamos en Shabbat. estamos todavía en descanso, estamos en Tequía. ¿Es así? ¿O en Terúa? Tequía. Entonces, levanten su mano derecha todos. Estamos en Shabbat. Y vamos a orar así, repitan conmigo. Abba Kaduz, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Estamos en Shabbat. Estamos en descanso, estamos en Tequía. Te pedimos que vuelvan los millares de millares de los hijos de Israel, de la casa de Judá y de la casa de Israel a guardar tu bendita Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach decimos que es hecho por fe. ¡Omen! ¡De Omen! ¡Aleluya! 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 ¡Que vuelvan, que vuelvan rápido porque el tiempo se está cortando. Bendito es el Abba Kaduz. Cada cosa que hagamos, hagámosla con amor. Cada oración que hagamos, hagámosla bien con oración. El Eterno responde porque Él es bueno. ¡Aleluya! Ahora, anoten en el verso 33, dice, así partieron del monte de Yahweh camino de tres días y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos camino de tres días buscándole lugar de descanso. Anoten esto. Partieron del monte de Lojín, póngale punto y coma, Casi un año entero estuvieron allí aprendiendo Torah. Casi un año entero estuvieron allí aprendiendo Torah. Ahora, siempre el número tres y no tiene nada que ver con numerología, con Kabbalah, nada de eso no. El número tres es importante. Tres días. Ya pasaron dos días desde que vino Yahshua porque un día para Yahshua son mil años para el Ojín. Él vendrá en la madrugada del tercer día. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto. La protección de Yahweh, es decir, de los peligros, anoten los de los peligros, se da guardando la santidad, la Kedusha. Yahweh elimina y frustra a nuestros enemigos. Elimina y frustra a nuestros, frustra todos los planes del enemigo, frustra a nuestros enemigos. Pónganle entre paréntesis porque estos, o sea, los enemigos querían desaparecer la Torah. Por eso, tantas batallas tuvo Moshe con el pueblo, o sea, con los enemigos, más bien, junto con el pueblo, con los enemigos. Entonces, si tú quieres protección y yo quiero protección de nuestro Ojín, él nos protege de nuestros enemigos porque ellos van a querer frustrar los planes. Entonces, yo te decía, fuera del Shabbat, un señor te iba a ver porque sabe que tú coses bien, o sea, que haces prendas de vestir y te iba a contratar, pero tú no imploras, no oras, no ayunas, no imploras de madrugada, no guardas la santidad, los enemigos toman ventaja, se le aparece un diablo a esta persona y le dice, no vayas a ese lugar, vete mejor al otro y se lo lleva y el trabajo que era para ti, la braja que era para ti la perdiste. si tú guardas la santidad, oras, imploras al eterno que los enemigos sean esparcidos, frustrados, aunque diez mil diablos le digan a esa persona no vayas para allá, se va a aparecer un ángel, un malagre de Yahweh, de Yahshua, y le va a decir, ve allá. ¿tú lo crees? Es así, es así, es así, es así, aleluya, esténse atentos porque dentro de poco, no les digo que día, vamos a empezar a ver varios temas espirituales profundos basados en la Tanaj, en la Torah, sobre el alma, sobre la mente, sobre lo que es el pensamiento, sobre todo esto que interesa, pues no como un morbo, no, no es morbo, está en la Tanaj, tenemos que aprender a luchar, dice Shaul que no ignoremos las maquinaciones del diablo, está, no debemos de ignorar eso, ahora, muchos pueblos paganos quisieron hacer desaparecer la Torah, el primero Amalek, ya se les ha ministrado mucho sobre ello, bueno, hasta la fecha la lucha sigue con Amalek, la lucha sigue con Amán, Hitler era descendiente de Amán, por eso quiso destruir al pueblo Yehudí, a nuestro pueblo, entonces, muchos han querido desaparecer la Torah, a veces los mismos parientes, que vienen de otra línea, y para eso, que para que le entiendas, estudia las Parashot, que están en la página GozoyPaz.mx, que vienen de una línea maldita, van a querer hacerte la guerra, y que la gente no sepa la verdad, no sepa la Torah, para que no encuentren la salvación, pero tú ya sabes cómo guerrear, Amén, Aleluya, vamos a entrar al capítulo 11, va a ir nuestro aj, leyendo, a medida que yo vaya creyendo prudente, iré interrumpiendo, Amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Tremendo, entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque oyó Yahweh, ahorita lo vamos a anotar, no anoten ahorita, amados, que se quejó el pueblo, entonces, al Eterno, le chocan los quejumbrosos, a mí también, y por eso ya lo hemos grabado, ya lo he grabado, ¿es así? Entonces, no hay que quejarse, no hay que quejarse, no hay que quejarse, a contención que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento, y mira que estaba Moshe ahí, un kadosh, anoten esto, ahora sí, la insatisfacción produjo que su entusiasmo y su fe se resquebraron, se resquebrajara, la insatisfacción produjo que su entusiasmo y su fe se resquebrajara, entonces, tú no tienes por qué tomar una actitud así, tienes todo, tienes salud, si estás enfermo, te sana el Eterno, tienes un lugar donde reunirte, Aleluya, ustedes amados ahí, que nos siguen a través de internet, tienen un lugar ya donde congregarse, bendito es el abacadoso, a la distancia, pero ya estamos, Aleluya, entonces no hay que quejarse, que hace calor, que bueno que haga calor, Aleluya, si hace mucho calor, mira, ahorita si yo me levanto el talit sabe el vapor, ¿lo crees? si, si sale el vapor, entonces, a ver, pero si de todo nos quejamos, podemos hacer que el Eterno se enoje, y cuidado, mucho cuidado con ello, dice el 2, sigue, entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oro a Yahweh, y él fue, y el fuego se extinguió, y el fuego se extinguió, ¿por qué? porque sabía, el pueblo que Moshe intercedía, porque era K2, lo iba a oír Yahweh, y el fuego se iba a acabar, ahora, quiero recapitular esto, Yahshua Hamashia dice, que porque, debido a que la maldad se aumentará, el amor de muchos se, enfriará, entonces, tú estás viendo con tus propios ojos, a nivel mundial, como hay matrimonios gay, pueden adoptar hijos, la ley del aborto, no contra el aborto, sino para que aborten las mujeres, cantidad de crímenes, y de cosas feas, estás viendo como la gente, está apostatando a nivel mundial, negando que Yahshua es el Mashiach, y que es Elohim, por eso te vas a desanimar, y ya no vas a venir a la congregación, y te vas a perder una bendición muy grande, que el Eterno nos quiere dar, no, tú no te tienes que desanimar por nada, tú sigue adelante, ¡aleluya! Entonces, aquí dice, entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Yahweh, y el fuego se extinguió, ahora, sigue un poquito más adelante, vamos a recapitular varias cosas, y la gente extranjera, ponle egipcios, recuerda, salieron egipcios con ellos, ellos no eran de los hijos de Israel, ahora, fíjense muy bien, este capítulo es muy especial, aunque nos tardemos un poquito, vamos a detallarlo, anoten esto que les voy a dictar, de pensar cómo sería ahora su vida, ¿cómo escribiste? Anoten, con las instrucciones que Elohim les había dado, ¿qué escribieron? Se quejaron, tremendo, ¿verdad? De pensar cómo sería ahora su vida, con las instrucciones que Elohim les había dado, se quejaron, de cómo pensar que sobrevivían en el desierto, se quejaron, de qué iban a comer, se quejaron, de qué iban a beber, se quejaron, entonces, vamos, en esta queguila, viene una mujercita, yo quiero estar acá, perfecto, quiero usted estar acá, tiene usted que arrepentir, tiene usted que apartarse de los pecados, tiene usted que quitar todos los anatemas, las cosas feas de su casa, tiene usted que cambiar su vida, ya no va a usted a ver televisión mundana, ni escuchar música mundana, tiene que usted hacer tevilá, la inmersión en agua, era el hombre bendito de Yahshua, Mashiach, tiene usted que cubrirse la cabeza, porque usted es casa, no, no me gusta, y empieza a quejarse la gente, no les gustan las instrucciones de Yahweh, entonces, aquí no cabe gente rebelde, solamente, la gente que quiera ser santa y salva, aleluya, en otros lugares acepta gente de todo, aquí no, aquí no, pueden aceptar que una gente vea televisión, mira, si les contara yo las cosas que vi, la semana pasada, pero después platicamos, pueden aceptar todo, con tal de que no se les vayan los diezmos, o que ganen más adeptos, pero adeptos para quien, para el roe, o para un anciano, o para Yahweh, yo no busco adeptos para mí, que no soy político, buscamos llevar a las almas, a los pies de Yahshua HaMashiach, ¿omén? Entonces, a ver, fíjense muy bien, a ver, el tres, y llamó a aquel lugar, la verdad, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos, y la gente extranjera, egipcios, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer? ¿carne? ¿por qué dijeron eso? Porque lo oyeron de los extranjeros, ¿por qué dijeron eso? Anótenlo, porque lo oyeron de los extranjeros, entonces, por eso aquí no queremos contaminación de nada, solamente ministramos Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach, y que es el Ojim, porque no pudimos ser comprados con sangre humana, y no aceptamos contaminación, ¡aleluya! Entonces, el que no está de acuerdo con la doctrina, se va, perfecto, o sea, es un decir, el perfecto, y se acabó, pero aquí seguiremos los que amamos a Yahweh, ¡aleluya! Ahora, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, pues nada, sino este maná de nuestros ojos, tremendo, se quejaron de la comida del cielo, pero, ahora, ¿por qué se quejaron? Miren, el Eterno dijo, no adulterarás, no robarás, y entonces, todos los egipcios tenían eso, no todos los hijos de Israel, por eso escuchen un audio que se llama, le titulé, las malas influencias, las malas influencias, y ahí hablo que el pueblo, se contaminó por lo que escuchó de los egipcios, entonces, a ver, anoten esto, el ojim los castigó con fuego, recuerden que él, purifica todo con fuego, la tierra será purificada con fuego, en la gran tribulación y en la ira, así es, el ojim los castigó con fuego, ahora, pongan punto y coma, en un principio, el fuego es inadvertido, y lo hemos visto, como arbolitos de navidad, de los cristianos, empiezan con una chispita, y después consumen su casa, no deseamos eso, estoy diciendo la verdad de lo que ha pasado, en un principio, el fuego es inadvertido, pero después toma, incontrolables dimensiones, y tú lo has visto en los noticieros, ahora, se imaginan como después, ese incendio tremendo, no, bueno, sigue leyendo, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio, el pueblo se despercía, y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo manjaba en morteros, y lo cocía en caldera, en caldera, en caldera, perdón, o hacía de él tortas, su sabor, era como sabor de aceite nuevo, aleluya, que sabor, no, ahora, y cuando descendía el rocío, sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, y oyó Moshe, al pueblo que lloraba, por sus familias, anota, por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh, se encendió de una gran manera, también le pareció mal a Moshe, ahorita les voy a explicar esto, no malentiendan, amados Ahim, dice, el pueblo lloraba por sus familias, y oyó Moshe, al pueblo que lloraba, por quien, por quien, por quien, es esto, miren, anoten esto, vamos a ir por en orden, los egipcios, que salieron con ellos, iniciaron esta revuelta, los egipcios, que salieron con ellos, iniciaron esta revuelta, entonces, por eso, no hay que aceptar, a ningún rebelde, que esté aquí murmurando, chismorreando, nada, si no está de acuerdo, con la doctrina, que se vaya, pero la gente, es cobarde, chismorrea, espalda, si quieren venerar eso, es de cobardes, si algo me enseñó, mi padre, es a no ser un cobarde, un anónimo, un chismoso, ay, que maricones, mariconadas son esas, mi padre, no me enseñó eso, en primer lugar, el haba del cielo, no nos enseña a ser cobardes, en Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidas, ellos estarán en el lago de fuego, un cobarde, ahí chismorreando, le más le faltan, las nahuas, y las uñas pintadas, y las pestañas de bruja, tremendo, ¿no? Somos varones, y ustedes, mujercitas, de lojín, y entonces, no andamos con ese tipo de payasadas, pero la gente quiere dividir el rebaño, por celos, envidia, etc, 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 ahora, anoten esto, ellos, o sea, los egipcios, estaban acostumbrados, a una vida promiscua, y desenfrenada, ellos estaban así, acostumbrados, a una vida promiscua, y desenfrenada, eran paganos, y seguirán siendo paganos, me dicen cuando pueda continuar, punto y coma, sobre todo, en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio, ¿puedo continuar? Entonces, a ver, anoten esto, ellos, se verían obligados, a someterse a la Torah, cosa que no quisieron, y por eso, envenenaron a los israelitas, con sus chismes, con sus comentarios, no cometerás adulterio, está claro, en la Torah, y entonces, ellos se verían obligados, a someterse a la Torah, ¿si me doy a entender? Porque ellos salieron, con el pueblo de Israel, ahora vas a entender, el por qué, a veces, aquí hay gente, revoltosa, y que empieza a crear chismes, son egipcios, no eran Israel, ¿quién lo va entendiendo ahora? No eran, ni casa de Judá, ni casa de Israel, egipcios, paganos, mundanos, idólatras, ahora ya entiendes, ¡Aleluya! Bueno, en pocas palabras, anótalo con letra grande, se arrepintieron de su conversión, se arrepintieron de su conversión, y mira que he visto casos tremendos, ahorita les platico uno, se arrepintieron de su conversión, no anoten, escuchen amados, amados, amados aquí, que nos ven a través de internet, hace tiempo, vinieron aquí, un grupo de varones, bueno, yo pensé que eran varones, nos gusta la Torah, queremos entrar al pacto de la Milá, etc., queremos hacer todo esto, sí, perfecto, hagan esto, hagan esto, hagan teshuva, arrepentimiento, etc., etc., pacto de la Milá, a los dos meses o tres que hicieron el pacto y todo eso, se arrepintieron de haberse hecho la circuncisión, ellos venían de Puebla, Puebla, se arrodillaron ante el nombre Santo, no aquí, allá, pusieron un estandarte y se arrodillaron, y dijeron, perdónanos, por habernos cortado el prepucio, o sea, ¿a quién estaban orando? Sino al diablo, y con sus manos, se estiraban el prepucio, o lo que había quedado de prepucio, ¿a qué te recuerda eso? La historia, ¿verdad? Cuando venga la gran tribulación, los hijos de Israel serán reconocidos por la circuncisión, y antes de que empiece la persecución, muchos se volverán a estirar el pellejo, perdóname la expresión, hablo fuerte, se arrepintieron de su conversión, ¿qué es lo que sucede ahí? Que son malditos por siempre, porque desecharon a mitzvá, del creador de cielos y tierra, y decir, perdónanos, estaban arrodillados ante el diablo, estaban arrodillados físicamente, ante el nombre grande de Yahweh, pero orándole al diablo, porque a Yahweh, ¿cómo se le va a decir? Me arrepiento de haber cumplido con uno de tus mandamientos, ¿quién entendió? ¿Te das cuenta? Es lo mismo, ¿eran Israel? No, egipcios, esos casos veo, amados, y entonces, esos casos son para llorar, ahora tú ya vas entendiendo, porque cuando alguien empieza con sus chismes, tú no tienes por qué oírlo, no tienes por qué solaparlo, tú vienes y me avisas, está pasando esto, y rápido, porque el rebaño está ahorita muy bien, ¡Aleluya! Y vamos a conservarlo con la ayuda del Eterno Yahweh, Yahshua HaMashiach, vamos a conservarlo, tú y yo, sano el rebaño, depende de ti también, ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, los egipcios contagiaron a los hijos de Israel, ahora, anoten esto, los reclamos de la carne, ¿es igual? a su apetito, encubierto, carnal, tiene que ver, porque ellos serán promiscuos y adúlteros, el reclamo de la carne, es igual a su apetito, encubierto, carnal, ¿omén? pero ponle sexual, carnal sexual, para que se entienda, ¡Aleluya! bendito es el abacadus, ahora, anoten esto, amados, rechazaban el maná, por venir de los shamaín, anoten esto, porque es muy importante, por venir de los shamaín, o sea, del cielo, pues, de los cielos, decían, los egipcios, que reprimían, y neutralizaban, anoten, lo vamos a aprender mucho hoy, reprimían y neutralizaban, sus instintos naturales, carnales, va a sonar fuerte, lo que voy a decir, entonces, para los religiosos, salganse mejor al patio, y ya después regresan, y si todos son maduros, quédense, entonces, ¿se quedaron todos? todos maduros, en pocas palabras, en pocas palabras, no cometo ninguna irreverencia, en pocas palabras decían, si comemos pan del cielo, nos volvemos impotentes, que tremendo, ¿no? tenemos que ir al asunto, al fondo del asunto, no nada más decir, bueno, ¿por qué decían? no, nosotros queremos comer carne, ellos rechazaban el maná, ya les habían contaminado, a los egipcios, el diablo, Yahshua Meshel le reprenda, actúa de una y un billón, de formas, para engañar al ser humano, y el ser humano cae, ¿cómo lo que viene de los cielos, va a ser para eso? y entonces, por eso pedían carne, que tremendo, ¿no? a ver, no ves, a los paganos, en las marisquerías, bueno, tú no, porque ni yo, porque ni vamos, pero oyes, que piden su coctel, devuelve a la vida, para tener más potencia sexual, no se llenan más, que de grasa en la sangre, y son más impotentes, ¿si se entendió? porque se llenan más de colesterol, se comen las hostiones, para tener más potencia sexual, y se vuelven todavía, más impotentes, si hay maduros, ¿verdad? inmaduras, eso existe, ¿cómo el diablo los engaña? y van, y se atascan de todo eso, que está prohibido en la Torah, y si la persona come sanamente, lo que permite el Eterno, la persona se siente mejor, se mantiene saludable, porque el Eterno es bueno, aleluya, ahora, ¿si quedó claro? muy bien, entonces dice, bendito es el abacadús, y oyó, dice el 10 Moshe, al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh, se encendió en gran manera, también, le pareció mal a Moshe, ahorita voy a ministrar, sigue con el 11 y el 12, y dijo Moshe a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? sigue, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me he espesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Tremendo, que tremendo, el pueblo presionando, y el líder, llegó un momento, Moshe, que decía, ya no aguanto más, ya no aguanto más, yo no los engendré, eso es tremendo, ahora, anoten esto, amados, muchos hebreos, o sea, muchos judíos, israelitas, pues, muchos hebreos, estaban casados, con parientes cercanas, porque, estando, en un pueblo pagano, se contamina, muchos hebreos, estaban casados, con parientes cercanas, o cercanos, y ahora, debían, debían, acatar, la Torah, la Torah, por eso, estaban llorando, se habían casado, con una prima, o etc, etc, y en Levítico 18, ahí que era 18, ya ministramos, está grabado, en la página, gozoypaz.mx, no descubrirás, la desnudez, de tu, pariente cercana, y empieza, el eterno detalle, si está, ya lo vimos, lo estudiamos, por eso, estaban llorando, por sus familias, si, en el 10, en el 10, entonces, ellos estaban, se tenían que separar, se tenían que separar, no podían estar, tenían, mira, el pueblo, la parte del pueblo egipcio, que salió con ellos, eran promiscuos, no querían someterse a la Torah, se arrepintieron de su conversión, porque ellos si se tenían que convertir, los hebreos no, ellos son descendientes, de Abraham y Zayacov, si queda claro, o sea, ellos no tuvieron que tener, una conversión, los que tuvieron la conversión, fueron los egipcios, está claro, vamos, a ver, vamos a poner, en este ejemplo, entonces, un judío ortodoxo, no tiene que convertirse, tiene el Elohim de Israel, pero tiene que aceptar, que Yahshua, es el Mashiach, Aleluya, no tiene que tirar la Torah, al contrario, cumplirla mejor, Aleluya, un islámico, un hindú, un budista, tiene que tirar todos sus libros, y comprarse una Torah, y estudiar Torah, ¿sí? Amen, ahora, entonces, los egipcios se convirtieron, los hebreos no, pero en cuanto, que habían cometido cosas, que se deberían de arrepentir, y dejar el pecado, entonces, por eso estaban llorando, por sus familias, imagínate, casada con la prima, y dice el Eterno, no, eso no, esta es la Torah, no descubrirás, la desnudez, de tu pariente cercana, la tenían que dejar, tremendo, por eso dice ahí, familia, ¿se entendió? Si se entendió, ¿verdad? Ok, ahora, anoten esto, Moshe, sufre, cierta desesperación, por la rebeldía del pueblo, aquí ya estaba desesperado, Moshe, ahora anoten esto, Elohim Yahweh, sabía el trasfondo, de pedir carne, y ya lo expliqué, Elohim Yahweh, sabía el trasfondo, de pedir carne, por eso él sabe, ¿por qué pedimos? Si es para nuestros lujos, o es para evangelizar, por así decirlo, para llevar la bendita Torah a otros, Aleluya, si tú pides, Abba, que dos, dame el suficiente dinero, para litros de gasolina, para ir a ministrar a otros lados, él te lo da, Aleluya, pero si es genuinamente, para evangelizar, para llevar la Torah, anoten esto, Moshe pensó, que podrían usar, a algunos de sus animales, para comer, para comer, ahora, en las traducciones, por ejemplo, en el 10, cuando dice, y la ira de Yahweh, se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moshe, el proceder del pueblo, le pareció a Moshe mal, el proceder del pueblo, no lo que el eterno dijera, si se entiende, porque si, si se lee, y la ira de Yahweh, se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moshe, no está diciendo, que también le pareció mal a Moshe, que Elohim se enojara, no, la rebeldía del pueblo, se va entendiendo, Aleluya, ahora, Moshe, anoten, piensa que es incapaz, y se siente frustrado, y fracasado, me dicen cuando pueda continuar, coma, y recuerda lo que expresó, a Elohim, Yahweh, en la zarza, punto y coma, le rogó que enviara a otro, en su lugar, fue una manera de decir las cosas, en el once dice, y dijo Moshe a Yahweh, porque has hecho mal a tu siervo, y porque no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, entonces en pocas palabras le estaba diciendo, porque sobre mí, no lo puedes poner sobre otro, eso es lo que estaba, lo que, él había dicho en la zarza, ¿de acuerdo? ahora, los estudiosos, no dicen tanto que Moshe fuera tartamudo, no ha dicho que, que tuviera el frenillo de la lengua corto, no, muchos estudiosos piensan, que se refiere a la Torah, que cuando dice Moshe, soy lento para hablar, es que no sabía hablar hebreo, porque él fue el criado en Egipto, y el hebreo lo perdió, como tú y yo, aleluya, entonces no es tanto que haya sido tartamudo, hay muchas cosas que, que se piensan, pero lo más lógico es esto, lo que piensan esos, esos eruditos de la Torah, porque aprende uno de los Jajamín, aleluya, entonces realmente, no es tanto que no pudiera hablar, sino que no sabía hablar hebreo, ¿cómo me voy a comunicar con este pueblo? y por eso mandó a Aarón, como intérprete, ahora si ya lo entendimos, despiértate, aleluya, mandaré, y él hablará por ti, pues que no podía hablar Moshe, si, si podía hablar, pero no sabía hebreo, o no lo dominaba, anoten eso, si no después se pierde, algún día te va a decir alguien, ¿por qué no hablaba Moshe? estaba tartamudo, vas a contestar, y no estaba tartamudo, es que no sabía hebreo, aleluya, ahora, bendito es el abacadus, bueno, en el verso 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si haya gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal, en pocas palabras dijo, anótelo, por favor, quítame la vida, y anoten esto, Moshe se sentía culpable, y por eso pidió, quítame la vida, un verdadero siervo de Elohim, no lo idolatramos, pero un verdadero siervo de Elohim, y ahora los pastorcitos mesiánicos, hacen un tema ahí, que a veces es refrito de acá también, lo suben a internet, y cobran 20 dólares para que se baje, tremendo, no, es risible eso, pero bueno, hay de todo, 16, entonces Yahweh dijo a Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del Mishkan de reunión, y espera allí contigo, te das cuenta, ya había ancianos, si ya había ancianos, siempre ha habido ancianos en el pueblo de Israel, ahora, anoten del 16, la respuesta de Elohim es, compartir el mando, compartir el mando, yo no, voy a hacer un paréntesis, ustedes me dicen cuando pueda continuar, véanme tantito, yo no nombré ancianos hoy acá, pero nombré varios hermanos, para hacer ciertas cosas, amado Aj, te pido este favor, haz esto, pero ya está la orden, pero es por favor, pero ya, si, entonces hoy se nombró muchos hermanos, si Roe, lo voy a hacer, tú Aj, vas a hacer esto, si, si Roe, lo voy a hacer, si, tú Aj, vas a hacer el otro, si Roe, lo voy a hacer, todo es por favor, pero es una orden, las órdenes se tienen que pedir por favor, no porque sea una orden, no vas, va a ser lépera, pero lo que si les dije, ya, vamos a hacerlo rápido entre todos, aleluya, de lo que platicamos a mediodía, amén, bueno, ahora, vamos a leer hasta el 18, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh diciendo, quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto, Yahweh pues os dará carne y comeréis, tremendo, pues quieres esto te lo voy a dar, pero ya veremos que tuvo consecuencias, por la manera como se pidió, y por el trasfondo de por qué se pidió, ya lo expliqué, ¿sí? ¿vamos bien? aleluya, ahora, entonces, el 16 era compartir el mando y por eso los 70 ancianos, ya estaban en el verso 18, pero al pueblo dirás, conságrate para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh diciendo, quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto, ¿a ti te iba mejor en el mundo? de locos volvemos al mundo, estamos felices en Yahweh, estamos felices en su bendita Torah, estamos felices acá, tú puedes decir, ay que la gran congregación, sí, sí, porque es de Yahweh, y sí, porque viene en Kadoshim, aleluya, porque en ningún otro lado, no digo que somos los únicos ni los mejores, me refiero a que en el mundo no vas a encontrar un ambiente como acá, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar en el mundo, recuerda que en el pueblo siempre hay chismosos, si en la película de Reftepi había un limosnero, si recuerdan eso, que daba lata todo el tiempo hasta en las bodas, pero, pero vamos, en el mundo vas a encontrar lo peor, aquí lo mejor, vas a encontrar gente que te, que ama al Eterno, que respeta a las mujeres, que, que te puede enseñar Torah, etcétera, y sin ningún interés, lo vas a encontrar, ¿acaso los hermanos cobran por tocar? No, ¿verdad? Aleluya, bendito es el abacados, y en la cantina tenías que pagar para que tocara el trío de los malditos, de los malvados, pues, para que no se oiga tan feo, ¿sí o no? y toque usted el corrido de no sé quién, el corrido de Pancho Juárez sigue, o sea que, pero aquí no, es mejor acá, aleluya, mira hasta los pajarillos están cantando, ellos si están contentos, ¿tú también? exalta al Eterno porque Él vive, aleluya, Él es bueno, Yahweh es bueno, Él es precioso, nadie como Él, nadie, nadie como Él, Yahweh es su nombre, aleluya, aleluya, ahora, en el verso 18, anótenlo, un día para arrepentirse y cambiar de actitud, les dio el ojín Yahweh, un día nada más, para arrepentirse y cambiar de actitud, nada más un día, no les dio más oportunidad, un día nada más, así que, aquellos que no han dejado sus pecados, aquí, los nuevecitos o allá, un día puede ser que tengamos, tengas perdón de oportunidad para arrepentirte, y que después sea tarde, mejor arrepiéntete, deja el pecado, deja el adulterio, el robo, la mentira, la droga, todo eso, déjalo rápido, y conságrate a Yahweh, ¿por qué digo que un día? porque aquí lo dice, pero al pueblo dirá, santificados para mañana, o sea, te consagras mañana, rápido, hazte Shubá, para mañana nada más, y si tú te consagras, comerás carne, tremendo, pero al pueblo dirás, conságrate para mañana, y comeréis qué, carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh, diciendo, quien nos diera a comer carne, siéntame, de mejor no se iba en Egipto, lo oyó Yahweh, todo eso, Yahweh pues, os dará carne, y comeréis, pero como no se consagraron, muchos murieron, ahorita vamos para allá, entonces un día para arrepentirse, un día para cambiar de actitud, para hacerte Shubá, verso 19, nada más, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, veinte, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, os salga por las narices, y la borrasquéis, sigue, por cuanto menospreciasteis a Yahweh, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, para qué salimos acá de Egipto, tremendo, qué tristeza de haber sentido, el abacadús, verso 19, anoten, cuando no es, por una sana necesidad, cuando no es, por una sana necesidad, coma, sino por una enfermiza, ansiedad, de ambición natural, punto y coma, eso pasa, la desgracia que vamos a ver, si lo van anotando, amados, ahora, anoten esto, en lugar de saciar, y provocar un bien, se vuelve un vicio compulsivo, y perjudicial, entonces, en pocas palabras, el eterno le estaba diciendo, bueno, ¿quieren comer carne? no van a comer un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que salga por la nariz, tremendo, aleluya, entonces, en lugar de saciar, y provocar un bien, se vuelve un vicio compulsivo, y perjudicial, eso le pasa a la gente, con la droga, con el alcohol, con el cigarro, con el sexo indiscriminado, no en el plan de nuestro, con la pornografía, etc, 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 va a leer nuestro amado, el 21 y el 22, omen, entonces dijo Moshe, 600 mil de a pie, es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero, dice, se degollarán para ellos, ovejas y bueyes, que les basten, o se juntarán para ellos, todos los peces del mar, para que tengan abasto, entonces, a ver, entonces dijo Moshe, 600 mil de a pie, es el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero, se degollarán para ellos, ovejas y bueyes, que les basten, por eso, él pensaba que, los animales, los podían sacrificar, para comer, o se juntarán para ellos, todos los peces del mar, para que tengan abasto, entonces, anoten la respuesta, no es una respuesta, insolente de parte de Moshe, porque muchos piensan, pero como se le ocurrió a Moshe, contestar así, pero la gente se maldice, porque no sabe, porque está diciendo esto Moshe, no es una respuesta, insolente de parte de Moshe, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? no lo sabrá agradecer, porque muchos han confundido esto, como si fuera una afrenta de Moshe, a Elohim, está diciendo a Elohim, todo lo que tú les des, no te lo van a saber agradecer, entonces, en el verso 23, entonces, entonces Yahweh respondió a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? ahora verás, si se cumple mi palabra o no, aleluya, bendito es él, ahora, anoten del 23, Elohim sabe que lo que Moshe dijo, estaba bien, Elohim sabe, que lo que Moshe dijo, estaba bien, punto y coma, me dicen cuando pueda continuar, si no les daba carne, pensarían que la mano de Elohim, es corta, con el signo de interrogación, en ningún momento dado, Moshe actuó mal acá, ni en la respuesta, ni en las preguntas, ni en lo que él estaba haciendo, ahora, recuerden que el Eterno iba, a compartir, de lo que tenía, Moshe, verso 17, y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu del Ruach, que está en ti, y pondré en ellos, esto lo vamos a entender mejor, cuando estudiamos más sobre el alma, sobre el espíritu, sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Aleluya, ¿cómo es eso, que pudo compartir del espíritu de Moshe? Después lo vamos a ver, y pondré en ellos, y llevaré contigo, llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, recuerdan lo que les dije yo, de Joshua, cuando dice, él entrará a la tierra prometida, porque tiene un espíritu diferente, no se está refiriendo, a otro tipo de espíritu, porque hay solamente un espíritu, hay solamente una clase de espíritu humano, sino se está refiriendo, a la voluntad, entonces la voluntad, como la que tenía, voy a adelantarme tantito, después vamos a entrar a cosas profundas, la voluntad, como la que tenía Moshe, iba a ser compartida, porque la voluntad, la da Elohim, Aleluya, ¿cómo tú puedes hacer, que un perezoso vaya a la escuela? Aunque le pagues, en la mejor universidad, no va a estudiar, ¿cómo puedes hacer, que un perezoso, se levante temprano, se bañe, se limpie, se hace, se peine bien, ¿cómo puedes hacerlo? La cuestión aquí, también tenemos, libras de drío, pero en cuanto a la voluntad, para servir con excelencia, al Eterno, eso viene de los cielos, Aleluya, o Moshe, no fue predestinado, si, Moshe fue predestinado, Amen, Aleluya, ahora, bueno, vamos a ver esto, en el verso 24, dice, y salió Moshe, dijo al pueblo, las palabras de Yahweh, reunió a los 70 varones, de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor, de él, Mishkan, sigue con el 25, entonces, entonces Yahweh descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos, el espíritu, profetizaron, y no cesaron, Aleluya, 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 porque repartió más de su Ruajacodis, porque la voluntad, la da el Ruajacodis, estudien los dones del Ruajacodis, y le van a entender mejor, para los hermanos que no han estudiado esos, esos audios de los dones del Ruajacodis, sigue con el 26, y habían quedado en el campamento, dos varones, llamados el uno, el dad, y el otro, medad, anoten, subrayen, el dad, y medad, sigue, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Mishkan, y profetizaron en el campamento, ahora, vamos a ver, porque no habían, porque no fueron ellos, anoten, el dad, y medad, prefirieron, no presentarse, pero no por orgullosos, sino que mostraron humildad, mostraron humildad, y entonces, así, aleluya, también sobre ellos vino el Ruajacodis, aunque está con minúscula, porque se está refiriendo al espíritu de Moshe, pero el que repartió fue el Ruajacodis, Yahweh, a través del Ruajacodis, la historia narra, que el dad y medad, no quisieron ir, porque no somos dignos, que vayan otros en nuestro lugar, nosotros no somos dignos, no fue por orgullo, como sea malentendido, anoten esta frase, así con letra bien grandota, la humildad, la humildad supera los méritos, la humildad supera los méritos, y cualidades de una persona, la humildad supera los méritos, y cualidades de una persona, cuando acaben esa frase, me dicen un amén, ahora, pronúncienla ustedes, amados ají, amén, es que las cosas que aborrece Yahweh, son los ojos altivos, recuerdas, todo lo que es el orgullo, todo eso lo aborrece el eterno, no lo quiere eso, la humildad supera los méritos, y cualidades de una persona, si alguien te viene y te, pero es que se nota cuando la persona, y yo sé esto, y yo sé el otro, y yo sé esto, pero a que horas te pregunté, yo no te he preguntado, y yo sé el otro, y yo sé esto, y yo sé mucho, y yo sé, no, no te he preguntado eso, no te he preguntado eso, entonces, una lección, acostumbrémonos a responder, así, cortamente, sin ser groseros, y no caer en orgullo, jamás, aleluya, ahora, que es lo que estaban profetizando, porque dice aquí, que empezaron a profetizar, dice en el 25, Yahweh descendió en la nube, y le habló, y tomó del Ruach, del espíritu que estaba en él, de Moshe, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Ruach, profetizaron, y no cesaron, ahora, que profetizaron, la tradición, y no es cábala, por favor, no, no tiene nada que ver, la tradición cuenta, que la profecía, era esta, que Moshe, fallecería, y que Joshua, los introduciría, en la tierra prometida, porque hay cosas que no están escritas, pero no son mentira, son verdad, hay otras cosas, que nosotros no creemos, dice, esto no cuadra, pero ellos empezaron a profetizar, que Moshe, moriría, y que Joshua, o Yehoshua, los introduciría, en la tierra prometida, bueno, va a seguir, nuestro amado, podemos continuar, sigue, y corrió un joven, y dio aviso a Moshe, y dijo, el dad y mi dad, profetizan en el campamento, entonces respondió, Joshua, hijo de Núm, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Adón mío, Moshe, impídelos, y Moshe, ¿sabes qué? Ahora, perdóname, y Moshe, le respondió, tienes tus celos por mí, y era todo el pueblo, de Yahweh, fuese profeta, que todo el pueblo de Yahweh, fuera profeta, y que Yahweh, pusiera su espíritu, sobre ellos, entonces, en pocas palabras, a ver, el 28, entonces respondió, Joshua, hijo de Núm, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moshe, impídelos, ¿por qué? Entonces, esto sí cuadra, ¿verdad? Porque están diciendo, que vas a morir, y que yo los voy a introducir, a la tierra prometida, ¿sí? Aleluya, no es tanto, que tuviera celos, en cuanto, aunque Moshe, lo expresó así, sino más bien, el miedo que tenía, Joshua, a decir, soy muy joven, y si muere Moshe, pero pasarían, todavía muchos años más, Aleluya, Amén, vamos bien, y Moshe volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, 31, nada más, y vino un viento de Yahweh, y trajo codornices del mar, y los dejó sobre el campamento, un día de camino, un lado, y un día de camino, al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos, sobre la faz de la tierra, entonces, estaban sobrevolando, las codornices, Aleluya, a casi dos codos, sobre la faz de la tierra, entonces, anoten, codornices del mar, que ya, antes, anótenlo, habían comido, de estas, ya, antes, habían comido, me dicen, cuando pueda continuar, y ya vamos terminando, por eso, cuando Moshe, por eso, ahora explicamos esto, a ver, por eso, cuando Moshe dice, en el 22, se degollarán, para ellos, ovejas y huellas, que les basten, o se juntarán, para todos ellos, los peces de la mamá, para que tengan abasto, no estaba cometiendo, una irreverencia, sino le estaba diciendo, Elohim, todo lo que tú les des, no te lo van a agradecer, son malagradecidos, porque él sabía, que ya habían comido, de esas codornices, ahora, vamos al libro del éxodo, atrásito, éxodo, éxodo 16, verso 13, cuando tengan éxodo 16, Shemot 16, verso 13, dicen un homen, pero fuerte, aleluya, y venida la tarde, subieron codornices, que cubrían el campamento, y por la mañana, descendió Rocío, en el alrededor del campamento, a ver todos, el 13, homen, entonces, entonces, por eso, la pregunta de Moshe, de Goyarán, los güeyes, las ovejas, todos los peces del mar, no estaba siendo irreverente, él sabía, que les iba a dar codornices, aleluya, si ya vamos cuadrando el tema, ¿verdad amados? que gozo, aleluya, ahora, anoten, entonces, ya notaron, que ya habían comido de estas, ok, no creyeron, anótenlo, que comerían por un mes, Yahweh se los había dicho, que iban a comer un mes, hasta que se les saliera por la nariz, las narices, no creyeron que comerían por un mes, entonces, amontonaron por dos días, fuera del campamento, recuerda lo mismo del maná, ahora, a ver, ah, sigue, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí, a lo largo alrededor del campamento, aún estaba la carne entre los dientes de él, antes que fuese masticada, cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo, e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrod, Jatajaba, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso, de Kibrod, Jatajaba, partió el pueblo a Hacerot, y se quedó en Hacerot, ahora, anoten esto y terminamos, las codornices, revoloteaban al alcance de su mano, y terminamos, anoten esto amados, y terminamos, tuvieron juicio, por su rebeldía, tuvieron juicio por su rebeldía, porque fueron rebeldes ante Yahweh, mira cuántas cosas hemos aprendido hoy, Aleluya, ahora, bendito es el Abacadosh, vale la pena venir a estudiar Torah, te gozaste, exaltemos al Abacadosh, y démosle gracias, Toda la va, Toda la va Abacadosh, Toda la va, porque vamos aprendiendo, Aleluya, Amén.